¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lavadero, donde sacamos dos terapias al sol. Sí señor, así es. Y en esta ocasión traemos un tema muy interesante, muy emotivo, muy bello, muy romántico. Porque es el mes de mayo, lo cual significa que es el mes de las mamás, de las jefas, de las... ¿Qué otro sinónimo? De las, no sé, timbiriche lo puedo decir mejor que yo. ¿Cantaste en un festival? Sí, yo también. Era un momento muy sentimental para mí. Así es. Y las mamás sí lloraban. Bueno, sí, el chiste, el día de las madres jefas, patronas, no se me ocurre otra cosa. La señora. En vez del señor de la noche, la señora de la casa. No sé de qué otra manera expresarlo. Pero sí vamos a hablar de esta bella festividad que yo creo que es muy arraigada, sobre todo por la cultura mexicana. Se celebra muchísimo más aquí que el Día del Padre, entonces vamos a hablar de eso a profundidad. Porque siempre en esas festividades hay cosas curiosas, hay cosas que tal vez se comentan, tal vez no que se puedan decir. Cosas que nosotros hemos notado y que vamos a relatarles de este bello, bello día. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Estoy bien. Es un tema interesante. Está emotivo. Igual me gusta y estoy bien. Estoy fresco. Sigo igual en lo mismo. Otra semana, otra semana de trabajo. Fue semana corta, pero eso ya les diré después en el random. Pero la verdad está bien todo. Va bien todo en general. Mi semestre ya casi se acaba en un mes. Entonces, ¿tú? Yo pues estoy bien. Estoy en preparación intensiva. Porque me voy a una competencia de baile, por si no sabían bailo. Ya sé, yo también, también se me hace raro que baile, pero este... Me voy a Puebla, que es algo que se llama en la UEM Interlinces y ya estoy preparando ahí unas coreografías mágicas. Excelente. Sí. Vamos a ver cómo le va. Va a ganar. Vamos a ver más que bien. De hecho, ese es el plan. Ok, ok. ¿Y si ganan, les dan algo? ¿Un bono? No, le ayudan a la escuela. Descuento en la colegiatura. Le dan un poquito más de presupuesto para mejorar nuestro salón. Ok, pero solo su salón. Solo el salón del que gana. O sea, ¿todos los de tu equipo son de un salón o no? De Ritmos Latinos. O sea, el salón en el que se practica Ritmos Latinos. Ah, ok, ok. Pero es un salón por campus. Ajá, sí, sí ve que no hemos ganado. Ok, ok. Entonces, teníamos que ganar. ¿Quién ha ganado los pasados, sabes? Lo más verdes. ¿Lo más verdes? Está cabrón lo más verdes. Es que ya vimos los videos y sí está cañón lo más verdes. Entonces, en efecto, está bien la competencia, pero se gana. Excelente. Queremos presupuesto. Porque el salón de Yacyse sí está bien chido. Pero bueno, vamos con el tema de esta ocasión, que es 10 de mayo. Que es el día de las madres, como ya mencionamos. ¿Qué haces usualmente? ¿Qué hago usualmente? Pues se celebra a mi mamá, se hace una comida en mi casa. Suelo regalarle algo a mi mamá. Y pues eso, eso es lo que se suele hacer estos días. Este, ¿tú? Casi siempre o por 3 años seguidos hemos ido a Texas Rips, porque a mi mamá le maman las baby bags de Texas Rips. Ok. Que pues es un costillar de barbecue. Eh, obviamente, pues, ¿cuánto crees que cuesten unas baby bags? Son 10 huesos nada más, no 15. ¿250 pesos? No. ¿400? 50. Ay. Yo no me acuerdo que sea tan caro. Y obviamente, si pides guardiciones como papa al horno o elote, que son exactamente las que mi mamá pide, es más. Ok. Entonces, pero yo me acuerdo que sí, antes, cuando antes, antes de todo, yo me acuerdo que costaban menos. Porque preguntando a mi mamá, en algún momento las baby bags de Texas Rips costaban como 200 pesos nada más. Bueno, es que en ese momento 200 pesos era caro, por la inflación, entonces. Sí, sí, sí. Pero está, 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 está raro. Está. Así es. Pero sí, más o menos nada más vamos a hacer eso. Bueno, este año, ¿qué hice? Fui con mi mamá a comer a Texas Rips. Después fuimos por un, una, un, porque a mi mamá le gustan mucho los animales tejidos. Y fuimos por una, una jirafa tejida. De esas que probablemente las hizo un niño chino, pero aquí te las venden en 500 pesos. ¿En dónde se venden esas? Hay un, hay un, no sé si ha sido a Town Square y hay como, no sé si es los domingos o sábados que hay como. ¿Hay un mazarcito? Ah, igual hicieron lo mismo, pero en Galerías Maltepec. Entonces hay un mazarcito de varias cosas. También hay un puesto de dulces como internacionales de esos. Descubrí que hay unos chetos que se llaman chetos Mexico Street. ¿Y saben, supongo, taco al pasto? No sé, no los he probado. Ok, es interesante, sería interesante probar dulces. Pero sí, eso hice y ya después me regresé porque pues mi hermana vino, pero ahorita mi hermana está, mi hermana sigue estudiando, a pesar de que nos llevamos 12 años, porque estudió la carrera más corta que existe, medicina. Entonces, todavía sigue en esa preparación y pues estaba muy cansada, así que eso fue todo lo que hicimos. ¿Tú? Yo, pues te digo, hicimos una comida ahí en mi casa. Hubo algo en mi escuela que fue del Día de las Madres, pero no le daba tiempo de ir porque era a las 4 y a esa hora ya va saliendo de la oficina. ¿Y qué hicieron? Bailar de ritmos latinos. Ah, ok, ok. ¿Y si fueron otras mamás? Ajá. ¿Y nos sentiste feo? Sí, un poquito. Pero tú le enseñé el video y le dije, mira. Es un momento muy triste. No, pero está bien, este, ya, ahí después ya llegué a mi casa, comimos con mis tíos, primos, se puso, se puso divertida la plática de mi tía. Ok, ok. Porque luego sí, este, sí conoces a mi tía, Toño. Sí. Luego, ajá, se pone muy divertida a veces. Sí, es una señora muy simpática. Es un buen duelo ahí de ideas. Ok, ok. Está entretenido, se puso divertido. Lo peor es que ni siquiera se pusieron a discutir de un tema de ella, se pusieron a discutir de un tema de mi tío. Entonces fue lo más divertido. Ok, ok. Y ya, no, todos andamos ahí de, ¿a poco sí? O sea, es como el, el, el que se arda primero pierde. Ajá, ajá. Como el qué se siente de Hot Spanish. Sí. ¿Qué se siente qué? Oh, sí. Y nada más mi mamá y yo andamos ahí bien de... No participábamos ni nada, nos quedábamos viendo así el chisme. Pero sí estuvo divertido. Bueno, yo, ahora yo soy el de los datos curiosos. Les voy a traer un dato de cómo empezó esto del Día de las Madres aquí. Como tal, empezó en 1908 en Estados Unidos por Anne-Marie Jarvis, que luchó por la idea de hacer un Día de las Madres, porque para ella su mamá era como muy importante. Entonces, este, publicó también un artículo en el que se dio como ese respeto a tu figura materna. Hasta que en 1914 se aprobó esta ley. O sea, unos seis años después se aprobó la ley del Congreso para tener un, un Día de las Madres como tal. Y después de eso, pues más países, obviamente, como Estados Unidos es el que marca la regla. Más países, más de 40 países en esos como 20 años se fueron adaptando. Hasta que todos la festejaron por ahí del segundo domingo de mayo. Que es como en el Día del Padre, ¿te acuerdas? Que se festeja el segundo domingo. No, tercer domingo de junio. Tercer domingo de junio. Ajá. Pero aquí era el segundo domingo de mayo. Entonces, aquí en México lo adoptamos a que fuera el 10 de mayo. Ya que un periodista que aquí fue el que lo adoptó se llamaba Rafael Alducin. Así como Alducin. Alducin. Era de las dos alducines. En 1922 que informó cómo es que esto impactaba en Estados Unidos y cómo es que se puede dar difusión aquí. Hasta que en 1949, el 10 de mayo, fue honrado por su notoriedad. Haciendo un monumento en el Jardín de Arte de la Ciudad de México a las Madres. Creo que ese monumento por ahí fue la exhibición de Van Gogh. Si no me equivoco. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú fuiste alguna vez en la Ciudad de México? Ahí es donde fue. No sé, no recuerdo ningún monumento. Tal vez sí estaba, pero no lo vi. Sí, yo sí me acuerdo de eso más o menos. Estaba ahí el monumento a la madre. Pero bueno, yo traigo un dato financiero. Ok. Porque el 10 de mayo, al ser un día tan especial para las familias mexicanas, y como sabemos que Estados Unidos está construido a base de inmigrantes. De hecho, tú cuando fuiste a Han, ya vas a hablar del consumo, ¿no? De lo que se consume en el Día de las Madres o cuánto dinero se gastó. No del consumo específico. Bueno, sí del consumo, pero específicamente de las remesas. Ok. A ver. Para los que no entiendan más o menos las remesas, es dinero que se manda desde Estados Unidos hacia México. Es dinero que se manda, pues, para tu familia, para mantenerla. Esas son las remesas, que por cierto es un negociante. Y en este aspecto, pues, como saben, hay muchos, muchos mexicanos en Estados Unidos. Es un gran porcentaje de la población. Entonces, pues, como sabrán, llegan a mandarse demasiadas porque al ser un día tan especial para los mexicanos y para que, pues, como mexicanos tenemos en un altar muy grande a la madre, porque, pues, es la madre, es el respeto a tu madre. De hecho, igual creo que en cualquier discusión ya el insulto que nunca se toca es a tu mamá. Es a tu mamá. Ese creo que es una regla no escrita porque ya cuando se meten con tu mamá ya es serio. Entonces, es como ese amor maternal que se tiene. Para que se den la idea un poco más, hablando cinematográficamente, Coco. Es como esa importancia de la mamá, de las abuelas, de todo eso. Y, pues, al ser este día las remesas en, bueno, que vienen de Estados Unidos, se estima que fueron 11.5 millones de personas las que enviaron remesas en 10 de mayo. Entonces, pues, sí, es bastante gente y, pues, sí, es en varias cantidades. Más que nada por el significado de no poder estar con tu mamá, pero poder mandarle algo para que se compre, pues, alguna cosa o vaya a comer o todo eso. Sin mencionar que también en el 10 de mayo, obviamente, incrementa de una manera estúpida, pues, la venta de ropa, flores, los restaurantes. Follería. Entonces, es, por ejemplo, una de mis mejores amigas que se llama Kari, un saludo a Kari. Ahorita, este, como está probando varias, varias cosas, está trabajando en un restaurante. Y me dijo que el 10 de mayo que fue a trabajar ha sido el día en que ha ganado más en propinas. Sí. O sea, que ella realmente no piensa ganar tanto en propinas. ¿Como cuánto? Así, si bien estimado, como que le preguntan a los youtubers eso de, ¿cuánto ganas al mes? Como siete. ¿Siete en propinas? O sea, siete más el sueldo, pero de nada más ese día. Entonces, sí, es, 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 es mucho. Entonces. No, pero supongo que acabó muerta ese día. Ah, sí, claro. Por supuesto. Entonces, sí, es un día que mueve totalmente la economía restaurantera, de espectáculos, flores. No sé si hubo un concierto especial este 10 de mayo. Sí hubo alguno. ¿De salsa? En México. En México, pero sí, sí he sabido de otros días en los que sí hay como conciertos. Por ejemplo, el, el, no sé, el, en marzo, cuando fue el Día de la Mujer, esta, Gloria Trevi, Gloria Trevi hizo un concierto. Ok. Lo cual es hipócrita de su parte, pero está bien, entonces. También, este, antes Luis Miguel cuando hacía sus giras en el auditorio siempre las hacía por esas fechas. Para que sus hijos era de, ah, sí, mamá, yo te iba a tu concierto. Sí, 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 sí. Entonces, ese es un dato que aprendí también desde las madres, que Luis Miguel hacía sus fechas en mayo. Pero sí, es, es un día que sí mueve todo completamente. Eh, de hecho yo, el 10 de mayo, antes de ir con mi mamá, fui a una excursión a Ciudad de México y sí, el regreso fue... ¿Desastrosa? Terrible. O sea, no avanzaba, estaba parado totalmente porque todos regresaban o todos iban. Entonces, sí, fue, es un show. Ya nos hubo un tren, ¿no? ¿Un qué? El tren. Ah, sí, 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 pero, pero pues ya, ya casi. Sí, 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 pero bueno, ahora sí ya vamos de lleno con el tema que la primera pregunta es, eh, cosas extrañas o cosas que no entiendes que hace tu mamá, o cómo lo hace. A ver, pues como yo ya salgo más porque, ajá, voy a la escuela y eso conozco gente nueva. Mi mamá siempre me pide que cuando salga le mande una foto de la gente con la que estoy. Esos son amigos que yo ya conozco desde hace tiempo y aún así me pide foto cada que salgo con ellos. Es como, pues sí, ya sabes con quién voy, ¿sabes? También cuando, la única excepción es cuando salgo con Esteban Ah, él es el amigo ya de confianza Ajá, es mi amigo de confianza Ya les había enseñado una foto de donde yo estoy chiquito Estamos chiquitos los dos y ya estamos grandes Con él no me pide foto, pero con cualquier otro amigo Mándame foto de dónde estás y con quién estás Y es como, pues a ver, mira Lo de la ubicación lo entiendo Lo de la ubicación se lo aprendió a mi papá Sí, se lo aprendió a mi papá Pero este Eso sí lo entiendo Lo de la ubicación en tiempo real Ajá, por si te pasa cualquier cosa y eso, ¿no? Pero de la foto no, realmente Es como de, nada más, supongo que por chisme No sé, no entiendo por qué la pide la foto Ya últimamente se ha estado bajando Un poquito esa costumbre, pero Pero sí, ya no entiendo bien lo de la foto Returbio Sí, a ti nunca te pidieron así, Manu Foto no, ¿verdad que no? O sea, yo lo mando como para dar seguridad, pero nunca Mi papá nunca me ha pedido foto, solo lo que mi papá Sí me pide es la ubicación Y mi papá, porque mi mamá realmente no me pide, pero mi papá es el que me pide la ubicación En tiempo real, más que nada por lo del coche Si no, andar en coche, pues no No, a mí siempre, siempre, siempre Es por lo... Sí se lo aprendió ese papá, entonces O sea, pero si tú sales así sin tu coche Sin el coche, ¿te la pide de todas formas? No, solo apenas que fue a Valle de Bravo Si me la pidió por la autopista Pero fuera de eso, no Pero por ejemplo, es que tú, desde tu contexto Piensas que tienes papás estrictos o papás así Probablemente no Pero hablando ya con otra gente, te das cuenta que no Por ejemplo, yo tengo una amiga Que aprecio mucho Que sus papás son muy estrictos Pero a ella le pusieron una aplicación en su teléfono Para rastrear todo el tiempo 24 horas al día Entonces Yo también conozco a gente que sí tiene Ahí es cuando ya dices Oye, no Y miren, al final Yo creo que sí está bien Pero, por ejemplo, yo he visto de esta amiga O de otras amigas Que al final del día Pues terminan aprendiendo cómo eludir esto Sí, de siempre hay una manera Por ejemplo De que dejas el teléfono en la escuela O le pones el nuevo avión Apagas el wifi Y se queda con la última ubicación Pero O dejar el teléfono en la escuela Pero eso ya se convierte en algo peligroso Porque qué tal si sale Pasa algo Y no tiene el teléfono Entonces ahí es como el El choque de ideas El choque de De entiendo por qué Pero también está extraño Que quieras saber mi ubicación exactamente Sí, pero lo de las fotos Eso sí, ya no ¿Lo de las fotos? ¿A tu hermana le pide fotos? Creo que sí también No estoy seguro Nunca le he preguntado No, así de jefa Claro, mano de foto Es que mi hermana sí Sale con los mismos amigos siempre O sea, con sus O con sus amigas de la escuela O con los de la gimnasia No hay Yo sí ya tengo Los de la secundaria Los de la prepa Los de tal, tal, tal O sea, a ti se hace una fiesta Y se junta bien raro, ¿no? Sí De hecho Una mezcla bien extraña Pues sí fuiste la última, ¿no? A la de las 18 Ajá Fue una mezcla bien rara Pero se supo mezclar Pues era 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 prepa Secundaria Secundaria Primaria Universidad Universidad todavía no Todavía no No, todavía no Todavía no me llevaba con nadie Entonces era prepa, secundaria y primaria Ajá Sí, cierto Pero aparte de dos secundarias Sí, sí Entonces estuvo No había gente que ni había sido con ellos en la escuela Ah, sí, sí Es aún más Es todavía más, pero Ajá El señor El señor El amigo señor Sí, sí, sí Sí, es bien chistoso Le sale la voz de AMLO perfecta Me di cuenta de eso ayer Que había un peluche de AMLO en mi casa Y él fue a mi casa Y empezó a hablar de Bueno, hoy vamos a jugar Y Zelda Ese vato es bien rando Sí, es muy rando Me cae súper bien Pero sí, bueno Otra cosa que no entiendo Este, ¿cómo le hace para maquillarse y manejar? Esto últimamente pues yo ya no lo he visto Porque ya no salgo tanto con ella Porque pues ya Si salgo con ella Pues yo manejo, ¿no? Ajá Igual te pasa con tu papá De que ya no lo ves tanto manejar Porque pues tú manejas No, nada más cuando tenemos que ir muy rápido Mi papá dice Me va, me va Ajá Ah, tú también puedes ir rápido Pero... Sí, pero es que Es que mi papá no sé Porque es como de cierta choque Porque él maneja a veces muy rápido Y a veces como, no sé Se le mete a alguien Se pasa algo Y nada más dice ¡Ah! Casi Pero si lo hago yo No, ¿qué te pasa? Fíjate Ajá, sí, sí, sí Pero bueno, antes yo me acuerdo Que cuando nos llevaba a la primaria Era una rutina muy Muy ajustada Muy rápida O a la secundaria Sí, porque era Me llevaba Sobre todo cuando íbamos en escuelas diferentes Ok Entonces Yo iba en una escuela que está por El Club Toluca Y mi hermana iba en una escuela que está por la Procu Ajá Entonces Era primero llevar A mi hermana Y luego pasarse para acá Y luego ella se iba a su trabajo Que estaba todavía más lejos Entonces No le daba realmente tiempo en las mañanas de maquillarse Entonces Se iba maquillando en el coche Yo me acuerdo muy bien que Hay una avenida aquí que se llama Toyocan Que ella se iba maquillando así en Toyocan En lo que manejaba Y yo como ¡Wow! Pero es que siempre ha sido automático El manejo, ¿no? No Siempre ha manejado en palanca también ¿En estándar? En estándar O sea, se ha maquillado yendo en estándar ¡Wow! Sí, sí, sí Está No sé cómo le hace No tengo idea de No entiendo, ¿sabes? Requiere años de entrenamiento Exacto O sea, también no digo que es un maquillaje muy complicado De como ahorita muchas chicas lo están haciendo Que se ponen sus delineados Se ponen sus puntitos y se tardan, ¿no? Ella es un maquillaje sencillo No es así como Es un maquillaje para la oficina Ajá Pero aún así sí está cañón O sea, yo no entiendo cómo se maquillan Y les queda tan bien Es algo muy difícil Porque una vez yo intenté maquillar a una amiga Y ella me maquilló a mí A ella le quedó bien A mí me quedó horrible Es como mapache Sí, sí pareció mapache, de hecho Pero sí Y otra cosa que no entiendo Es que le molesten mucho los sonidos agudos ¿Y cómo es que pudo hacer para soportarme de niño? Porque no sé si te acuerdas, pero Sí, claro que me acuerdo ¿Pero cómo lo hago así? Era de ¡Hola! No, es que él sí le cambió la voz mucho Porque él sí tiene la voz muy aguda Muy, muy aguda Muy, muy aguda ¿Cómo están? Sí, sí, sí Es que aparte gritaba mucho Entonces Y lo sigo haciendo O sea, me siguen reclamando a mis amigos Que no puedo ser discreto Ah, no, no puede Me cuesta trabajo susurrar O sea ¿Quién? ¿Ah, de qué? Sí, no No soy nada discreto Y tengo un tono alto Que sí me escucha Sí, sí, sí Pero de niño sí he hablado así Se puede ver, de hecho, en La entrevista que tengo con Mister X Yo creo que todavía ahora sí ¿Sí? Sí, porque fue en 2015 Tenía 11 años Entonces sí Hablaba muy chillón todavía Entonces es Pero es que aparte a veces gritabas Y como venías en el asiento atrás Le gritabas en el oído exactamente Sí Y yo me acuerdo que sí Todo el tema estaba así de ¿Le puedes bajar la voz? ¿Por qué? No sé por qué sea la verdad Supongo que sí De haber sido muy castrante Entonces Pero entonces también tiene sueño ligero Sí, tiene sueño muy ligero Eso sí lo entiendo Porque yo también lo tengo Eso yo creo que sí se lo heredé a ella Porque cualquier ruidito Sí me despierto Bueno Depende Porque si está dentro de mi espacio Tengo como un Donde sí lo escucho Pero por ejemplo Aquí que pasa el tren Ya no me doy cuenta Porque ya me acostumbré Pero Pero sí tengo el sueño ligero Ok Sí ¿Tú qué cosas que no entiendes tu mamá? Ah bueno Primero ¿Cómo puede ver series en tan poco tiempo? Y en tan gran volumen O sea Le recomiendas una Y a las 12 semanas Ya la vi ¿En cuánto tiempo? Mi mamá Se acabó The Walking Dead En un mes Son 12 temporadas ¿No? Sí Sí, sí, sí Aquí está The Walking Porque a ver Ahí les va una lista corta De series que ha visto mi mamá A ver Últimamente ¿Tiene su cuenta de Netflix? ¿O tiene su cuenta de Netflix? No Yo sí Te puedo decir que también ha visto un montón de cosas Aquí tengo su volver a verlo Yo de lo que tu mamá Creo que ha visto más Es Modern Family ¿No? Le gusta mucho Sí Pero también Ve todo esto Son un montón de películas y series Es que mi mamá estaba viendo una que era de De Simón Bolívar Pero es una serie Así buscan en Netflix Simón Bolívar Tiene como 200 episodios Búscala Simón Bolívar Bolívar o Simón Bolívar Algo así Pero es una serie estúpidamente larga Bolívar Bolívar Ve cuántos tiene 60 episodios Ah bueno 60 Duran un rato Son un chingo 60 episodios y la acabó Y así que digas Ah tramota Tampoco creo que tenga Este Pero así acabó The Walking Dead muy rápido Acabó Game of Thrones muy rápido Este Acabó esa de Bolívar muy rápido The Crown va al día Porque creo que todavía no ha terminado No Este Todavía se tiene que actualizar Squid Game No la acabamos en un día igual Por ejemplo Ah sí Bueno Sí es un día Sí sí se puede hacer en un día Pero A mi mamá creo que sí De las cosas que Le gustan más de esto De la tecnología Y eso es Netflix O sea Netflix si cambia Si cambia su vida Yo Netflix lo tenía desde chiquito Sí fácil Desde los 10 años Cuando ya Cuando nadie lo usaba Yo sí mi mamá dijo Les voy a tener Netflix Porque yo lo voy a usar Y le van a usar a mis hijos Y sí Y sí la neta sí Yo vi muchas cosas en Netflix de niño Era divertido Sí es que sí Netflix cambió totalmente Tenía una interfaz bien fea Ahorita que me acuerdo A mí no me molestaba La que era como gris rojo ¿No? Sí 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 me acuerdo de la primera Pero Sí mi mamá No sé cómo sacaba la serie Es tan rápido Sí Es impresionante También veo una que se llama The Nanny Que es como una sitcom De los Muy viejita Esa está en HBO Pero mi mamá la ve Entonces Sí 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 No mi mamá Modern Family Una que se llama Typical Le gusta mucho Grace and Frank Y ahorita la hice que viera Cobra Kai Creo que sí lo está usando Mi mamá también vio Cobra Kai Mi mamá vio Euphoria Y yo no vi Euphoria Entonces A mi mamá le encanta Eso de las series Pero las veo muy rápido No entiendo porque Yo no puedo O sea sí sí puedo ver series rápido Porque lo he hecho Pero ya no me acuerdo tanto Es como si me preguntan Oye cómo se llama tal personaje Y no me acuerdo Es que Es que Es que por ejemplo O sea es Ya es instintivo Creo que es generacional Nuestra generación a veces No ve 100% Una película Una serie Está con el teléfono Este Eso es un problema Pero es así Pero mi mamá no O sea mi mamá sí se concentra Totalmente en la serie O sea hasta su teléfono Lo pone a la mitad Una vez se lo olvidé por mí Porque estaba viendo The Walking Dead Entonces ¿Tuviste que recordar? Oye mamá jefa Le hablé a mi hermana Y dijo Oye si van a pasar por mí Y dijo Ah sí es que tu mamá Tu mamá sigue Sigue ahí en el sillón Viendo The Walking Dead Pero sí o sea Que mi mamá le dijo Ya empecé a ver The Walking Dead Gran temporada Y está hablando de la 7 No O sea está hablando de la 1 Y ya el siguiente martes Que la voy para comer Y dijo Ya voy en la quinta Brutal eh Brutal Entonces ya es como Pero mi mamá ya se hizo fan De The Walking Dead Ya solo está esperando Que se termine de estrenar La última temporada de Netflix Porque solo salieron 8 episodios Ok Y por último Que se levante tan temprano No sé ¿A qué hora se desperta? Como a las 6 Ah yo también me despierto Pero es que ya todos los días Ah yo también O sea los sábados Ah no Y aunque se duerme muy tarde O sea aunque se duerme muy tarde No sé por qué se levanta Siempre esa hora Supongo que ya tiene El reloj biológico muy programado A mí ya me está pasando eso La verdad Después de ser temprano Hoy me levanté a las 6 ¿Por qué? No quería O sea no O sea porque Apago la alarma La alarma está apagada Pero me levanto a las 6 O sea ya es como Supongo que es como Un miedo también Que se metió en mi reloj biológico De no llegar a trabajar Porque sí Creo que es más bien eso Es Pero mi mamá sí se quedaba dormida O sea sí ya ha pasado de ¿Por qué no me despiertas? Ah mi papá también dice ¿Por qué no me despiertas? Sí 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 Pero sí no sé Pero yo también ya me está De hecho la otra vez Tuve una plática con mi jefa de área Y me dijo de Sí ya no vuelves a hacer el mismo Después de De la chamba De la chamba Del reláj biológico Del alivio de la chamba Sí sí entonces Pero sí yo creo que sí Porque Ya los fines de semana Sí me levanto a las 6 Y ahorita por ejemplo Supongo que ella también Le gusta mucho el café Sí Pero no tanto Por la verdad que sí Es una viciosa Es mi hermana O sea mi hermana Sí toma un buen Un buen de café Ajá mi mamá y tu papá También son viciosos al café De que no pueden estar Sin su cafecito en la mañana Ah sí De que siempre que salimos Temprano a la Ciudad de México Se paran en unas cafeterías Agarran su cafecita Y nos vamos Mi papá luego no desayuna Pero el café no falta Sí 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 O sea ya terminó de hacer todo Y nada más escucho Que yo prendo la cafetera Por eso es que Siempre le traemos tazas Ajá Que no sé por qué Las cafeteras son tan ruidosas Es que eso Hasta se enoja La propia cafetera O sea es como Aparte como le echa Como su espuma así Entonces tu mamá Es más de té Es que no Creo que lo único que Creo que es La única razón Por la que se compra Antes en casa de mi mamá Y en casa de mi papá Es por mí Ok Pero O sea supongo que todos Van a tener como O sea no un vicio Pero si es como algo O sea a mi mamá Le gustó mucho el café A tu papá Las hauls Y el café Pero tu mamá No tiene algo así Algo así de vicio Los bombones de chocolate Le maman los bombones De chocolate Mucho Y las palmitas de caramelo Pero del centro de Toluca O sea a veces Van nada más al centro No sé si has visto Esas palmitas Sí, sí, sí Del centro de Toluca Que están ahí al lado De un domito En el portal En los portales Ahí ya le gustan Mucho esas palmitas De dulce Así que vicioso Vicioso es algo Probablemente sea eso Yo a la Valentina Pero Yo a las pasitas De chocolate A las pasitas Ah sí Y es que tú Si te congras Tu bote Pero sí Esas dos cosas Bueno La siguiente pregunta Pido regaño Que te ha dado todo A ver Contexto Yo de niño Pues siempre fue un niño Muy asustadizo Y de hecho Él se aprovechaba de eso Todo el tiempo Era de enseñar Videos de drogos Y eso Y yo Pero es que los veía O sea No se iba ni nada Es que era por quedar bien Pero Pero sí Yo siempre he sido Muy 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 asustadizo Entonces pues Una vez Ya había varias veces Que yo llevaba No sé Algo de Algo me daba miedo Y no dormía Ah ya me acordé Porque Era Me acaban de regalar Un cuadro De los builds Donde nada más Están todos así Y yo sentía Que me veían Pero yo lo quería dejar ahí Porque la gente Estaba bien padre el cuadro Y dije No pues es un bonito detalle Lo voy a poner ahí ¿No? Y Y ya O sea Lo dejaba ahí en mi cuarto Hasta que un día le dije Mamá es que No puedo Me están viendo Dormir Yo no me ve En las noches Y fue como a las 3 de la mañana No sé qué No sé qué nervio Le desperté No sé qué pasó Yo sé que despertar a mi mamá A las 3 de la mañana Es peligroso Entonces por eso En ese momento no lo sabía Entonces llegó a mi cuarto Y me dijo Pues quita tu cuadro Y lo quitó Lo puse en el piso No ya No vas a volver a poner Casi casi Sí se enojó Pero no puede ser Que quién sabe qué Y no Tienes 20 años No Tenía 10 Tenía 10 Aún así Ya era una edad Para O sea Sí Sí admito que era considerable Mi miedo Porque me gustaba Y era ya una costumbre De ah si tengo miedo Me voy a dormir a su cama Sí 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 Y este También mi hermana No sé como que nos acostumbramos Mucho a eso No sé como que habíamos Los tres en una cama Matrimonial Sí 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 Pero lo lograba hacer Porque pues mi mamá Es mágica ¿No? Entonces este También nos pasaba Nuestra cama Sin que nos diéramos cuenta Y estábamos bien dormidos Y nada más Yo amanecía en mi cama Y de ¿Qué pasó aquí? ¿A qué edad Ya no pasó eso? A los Como después de ese regaño Ya me empecé a acostumbrar No pero ¿A qué edad Dejaste de aparecer Mágicamente en tu cama Al día siguiente? Como a los 13 Me empecé a dar cuenta ¿Qué pasó? Es que luego me quedaba Dormiendo en el sillón También jugando Sí 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 Entonces Ajá aparecí en mi cama Y yo de Wow 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 Y un día ya no apareciste Y un día Y un día ya no apareciste Ah es que eso es bien fuerte eh Cuando ya no apareces en tu cama Y te quedas donde te quedaste Es un golpe duro para ti ¿Tú cómo ha quedado? Ya cambió igual Como a los Como a los 12 11 yo creo más o menos Y ya de repente un día ya no Ya no aparecí Eh Oh ya te despertaban De que te movías tú solito ¿no? Sí Así A vete a tu cama Y ponte la pijama Sí Ah bueno Sí de esas veces Que ya estás bien O sea que ya te pones la pijama Pero ya es A mi hermano le sigue pasando eh Ah todavía aparece No luego sí se queda en su cama Así Así como viene de entrenar Y ya no nos damos cuenta Ni que se queda dormido Porque ni hace ruido El otro día casi no llega a la gimnasia Porque se quedó bien jetona Le tuvo que decir Oye ya vámonos ¿No se enoja cuando la despiertas? Sí Tanto mi hermana como mi mamá Se enojan si las despierto Aunque me digan que las despiertas Se enojan Es que Es que mi mamá También se despierta bien extraño ¿Por qué le hablas así de Oye Sí ¿Qué pasó? O sea sí es como O sea es como ¿Qué? Sí Sí es Aparte como la mía usa lentes Siempre es como ¿Qué? Sí los lentes Sí 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 Pero sí es Que de hecho yo no sé ¿Por qué no tengo lentes? Toda mi familia Usa lentes La mayoría Mi hermana también ya empieza a ocupar Y yo no Y yo paso mucho tiempo en la computadora Entonces no sé ¿Qué anda con mi genética? Yo la verdad Este Debería de nada No Pero Ya 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 me estaba Mis ojos ya se me estaban poniendo muy rojos ¿Ya? Porque sí llegaba a las nueve Y me quedo en la computadora Todo el día Y luego llevo a la escuela A hacer trabajo en la computadora Otra vez Y luego llevo aquí a jugar Y luego llevo aquí a jugar Pero Y entonces un momento en que mis ojos ya estaban así ¿Ya usas lentes? O sea no lentes Bueno sí son lentes Son lentes de luz azul De luz azul Yo también los empecé a usar Y de hecho se me cansaban más tus ojos con eso A mí no A mí sí me ayudan Esto significa que ya estoy en una muy avanzada De hecho yo tengo los mismos que tú Los compraste en Amazon ¿no? No sé Me los regaló mi novia Me dijo Ten Porque ya de repente me voy a llegar Y sabes Entonces Son de ella Pero me los presta porque tiene otros Entonces sí Ya Pero así de no ver No Y según yo La genética también no me apoya demasiado Porque mi mamá Usaba lentes Cuando era joven Pero los Tu hermana también ¿no? Mi hermana usa lentes Pero mi hermana no es candidata a operación Por eso no se puede operar Y Supongo que tus abuelos ¿No? Mi abuelo no usa lentes ¿No? Ni para leer Pues nada más le pusieron sujo biónico Pero 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 sigue viendo Pero de mis abuelos sí creo que no Pero de mis abuelos Bueno mi abuela materna Y mi abuelo materno Sí usan lentes Mi Mi tía Gaby Mi tía Ana también usan lentes Mi primo Santiago usa lentes Todos De hecho todos mis primos usan lentes A ver París usa lentes Axel usa lentes Alan usa lentes Pablo usa lentes También mis primos usan lentes Sí, es cierto Todos usan lentes Sí Tenemos buena genética Sí, sí, sí No dependemos de dos pedazos de vidrio Para ver nada Pero sí Es bueno Ajá Bueno Ahora Yo Mi peor regaño fue Tengo dos El primero es por no entrar a clases Este Que fue una vez que ya me mandaron citatorio en la escuela En la prepa Pero ya era Sí, o sea Ya era ridículo Yo pensé que nunca le iban a hablar Pero dije Es pública Pero Pero Es que aparte ya después me enteré Que realmente Como mis papás Fueron con un amable señor Que se llama Chunk Que es el director Era el director en ese momento de la prepa 3 Chunk por gordo No, Chunk por Chunk Ah Este Y Y me acuerdo que ellos Pues lo conocían de la facultad Eran más o menos como conocidos amigos Y pues Mi mamá sí le dijo Échalo Entonces Pues yo me enteré ya después Que realmente mi caso fue como más prestado atención Porque pues En la compa de tus hijos Ajá, exacto Entonces Pues ya un día Me mandaron el citatorio Me dijeron Joven Mañana tiene que venir Su papá Este Bueno Tienen que venir sus padres A esto Y yo dije No puedo Porque mis papás están negociados Y la secretaria se dijo así Bueno Uno de los dos tiene que venir A firmar Si no Una vez contaste que Contaste que se murió tu mamá O algo No Se murió mi abuelo Mis abuelos Ya maté a mis abuelos como 5 meses Ok En prepa En prepa Ya no hago eso Ya dejé esa costumbre Pero sí Ya era para justificar la falta Ok Pero aparte sí ya va como Callado Destrozado Lo planeaba bien Y ya era Fue mi etapa más Marta y Gareda Y me acuerdo que dejé de entrar A muchas clases O sea ya no entraba nada Me iba O me iba de pinta O pues nada Porque a veces lo que hacíamos era No entrar a la escuela No entrar a la escuela Porque no sé Digamos que mis papás me dejaban Ahí en la entrada Hacía como que no así Y me quedaba así en la burla Y ya Hasta que un día Hasta que un día mi mamá aprendió Y no se iba de ahí Hasta que entrara ya la reja Pero a veces me quedaba ahí Parado Y ya después nos íbamos a un parque Que estaba ahí cerca de la prepa O nos íbamos al billar Que estaba ahí al lado Pero pues sí Y un día ya le hablaron Y me dijo Es que va a reprobar a su hijo Expresión oral y escrita O sea español Entonces Le hablaron a mi mamá A mi mamá Porque yo tenía dos opciones Dárselo a mi mamá O dárselo a mi papá Por un momento pensé decirlo a mi hermano Pero le dije a mi mamá A mi papá Y la verdad El que me da miedo O que me reañe más Es mi papá Entonces dice Vas ma Y ya Y fue mi mamá Y ya saliendo Sí me reañó Fue Fue brutal Fue brutal Fue humillante Porque me reañó ahí Ah sí Cuando te reañan ahí A mí no me ha pasado A ti no te han reañado Pero a mi hermana sí Es que mira Lo bueno es que yo Pues como soy el hijo mayor No me tocaron tantos reaños Mi hermana es un poco más rebelde que yo A ella sí le ha tocado más A ella le ha tocado peor Sí 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 O sea a mí también me han tocado Obviamente no Pero a mi hermana sí Pero es que a ti no te reañan Por lo que le reañan a ella No no es lo mismo Sí 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 Pero Pero sí Porque me acuerdo que Voy caminando En la perpa tranquilamente Voy con mi grupo de amigos Y de repente veo unos chinos Y digo Vale Madre Y era mi mamá Y mi mamá dijo Ven tantito Bueno no me dijeron Solo me hizo Y ya y me acerqué Y ya y me empezó a regañar Y todavía están mis amigos ahí Y en ese momento Me importaba mucho mi Mi estatus de chico malo Entonces pues ya Y sí me regañó Y sí me dijo No el futuro Aparte ve con Con los que vienes Y ahí Ah sí Eso se pasa Y mis amigos ahí atrás Hola señora Buenas tardes Sí íbamos pasando Pero sí sí Entonces Pues ya Ese fue uno Y el otro Fue porque una vez Fui a una fiesta Muy lejos Este Muy 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 lejos Ah te acuerdas De la casa de Tabata Ajá Más lejos Más para allá Más para allá ¿Se puede? Sí Y fue una fiesta hasta allá Y a mi mamá le cagaba Que ahí no se acaba el mundo Sí yo también me hace lo miedo Pero a mi mamá Le cagaba ir allá por mí Y más en la noche Porque en la noche A mi mamá Ya no le gusta manejar de noche Porque se estresa No le gusta Y Y sí yo creo que Rebando sí me dijo De no te vuelvo a tener aquí En tu vida Porque aparte todavía La dejé esperando un rato O sea sí me Sí 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 ya O sea sí fue grave ese día Y desde ese día La condición para que yo No vaya por mí Es que mi hermana esté Sí quiero que sea noche Ok Porque pues mi hermana Pues mi hermana Pues no tiene problema en eso Pero sí O sea era una fiesta Así de que había motos afuera Y aparte mi mamá dice Es que el ambiente Está bien extraño ¿Fue lo de los gaitarets? No Sí 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 fue en esa Ah fue una En la que había contado Que mi mamá pasó por una De hecho esa fue con Chucho Sí es cierto Y En la salida Porque habían Habían niños Con uniforme de De secundaria Ajá Y había uno que estaba así Gómitas de Así con su uniforme De gala ahí Y mi mamá Le dijo Hay que comprarle un Electrolida al chavo Y yo no mamá No te bajes por favor Y al final no le compramos Electrolida al chavo Pero Pero sí o sea Era un tumulto de gente Ahí Ahí Unos tirados ahí Unos con su citalica Ahí forzando el motor O sea todo mal En el contexto Y ya Esas han sido Las dos veces Que más me ha regañado Mi mamá Sí Probablemente sí Ah pero bueno Ahora vamos con lo bonito Bonitos recuerdos Mejor recuerdos con ella Pues en general Los viajes Ahorita Encontré esa foto viejita En la que una vez Que fuimos a Cancún Este Pues sí o sea Cancún Hemos ido a Quistapas y Guatanejo Hemos ido a A Morelia A Morelia Siempre a Morelia Pero sobre todo me acuerdo De este Cancún Porque mi hermana Estaba con sus amigas Porque fue para una competencia Entonces hubo un punto En el que nos quedamos Nada más ella y yo Y También fue tu papá Pero no me acuerdo No me acuerdo que estaba haciendo él Pero no hubo un punto En el que nada más nos quedamos Ella y yo Buscando clientes Ajá Probablemente sí Y pues no sé Estamos ahí en la playa Y la verdad estuvo muy padre Y me acuerdo mucho de eso Entonces sí Este Eso Porque lo que estoy buscando O momentos en el asesor Estuve con ella Porque momentos con mi hermana Y así pues hay muchos más ¿No la quieres incluir? Pues es que Ella tampoco me incluiría No no es cierto Yo la quiero mucho Pero Pero sí en general Ir a viajes Ir a viajes Y eso pues ha sido Una muy bonita experiencia Este Pues estar con ella A platicar Eso Eso es muy bonito Pero sobre todo Yo creo que También otra cosa Que mucho me acuerdo De niño Es que Que no sé cómo Pero siempre que me iba con ella Me quedaba dormido Así Entonces este Como que Me hace piojito Entonces ya me quedé así Entonces me acuerdo mucho de eso Yo sé que es muy Muy corny Muy cursi Pero No sé Es algo que tengo muy bonito Recuerdo de eso Y también hubo una vez Que fuimos a la feria del libro Solo ella y yo Ok Y bueno Acabo de recalcar que Fuimos a la feria del libro Porque Bueno eso fue cuando me dormía Y este Porque yo tenía un proyecto De la escuela Teníamos que ir ahí Para que me dieran Decir un extra O algo así Y hacer como una evidencia En primera Ese fue uno de los primeros videos Que edité Que más me gustó Y ella me ayudó a editarlo En segunda Pues fuimos nada más Ella y yo Y ya ella estudió letras Entonces pues Es un ambiente que ella conocía Y pues ya me fue diciendo Y así No se encontró ahí A una de sus amigas Que es autora Este Magistral O algo así Se llamaba No sé Me dijo hace poquito que era Y ese señor Es un dibujante de Spiderman Y yo también estaba bien feliz Por verlo Ya se murió Pero ahí está Bueno El dato estuvo Y después de eso Como fue en el En lo que ahora es El Centro Tolzú Antes Mumsi Antes Centro Cultural Toluca Ha pasado por muchos Cambios de nombre La verdad Y ahí estaba el cine Obviamente En ese momento Era de Cinépolis Y fuimos a verla Del Joker Y pues sí Fue todo un día completo En el que estuve con ella Y la verdad Me la pasé muy bien Entonces yo creo que Ese es un día Que me acuerdo mucho No ha habido tantas veces En las que salga solo con ella Porque mi hermana siempre va Porque se mete, ¿no? Es que tú sí tenías más chance De ir solo Porque tu hermana es mayor Sí, sí, sí O sea ¿Cuántos llevan dos años? Doce Yo me llevo dos con la mía Entonces pues Gran cambio Entonces ha habido pocas veces En las que podamos salir solos Entonces se aprecian más ¿Te hubiera gustado Que fuera niño? No ¿No? ¿Ya lo pensaste bien? Sí, no, no Mi hermana está bien Nada más que luego Sí le da pena Que se vea Que yo esté ahí Pero sí Luego cuando me estaciono En su escuela El otro día Pues como ahorita estoy aprendiendo A tocar el ukelele Andaba en el coche Tocando el ukelele Y nada más me dijo ¿Por qué lo sacas? ¿Por qué lo sacas? Ajá, ¿por qué sacas? Y ya Luego se hizo avergonza de mí Y cuando estoy con sus amigos Cuando ella está con sus amigos En la escuela No le gusta que la salude Siempre cuando ya nos vamos Le tengo que mandar mensaje de Oye, ya voy Ya llegué Sí, sigue largo, ¿no? Pero bueno, ya es No, no Ni pedo Qué terrible Pero siempre que yo estoy Con mis amigos Y que ella está Les digo Ay, es mi hermana Y así Es que tus amigos Son muy buena onda También Sí Los suyos quién sabe Pero bueno, porque no Me los presenta, ¿verdad? Pero este Tú, mejor recuerda Yo de tu hermano Nada más conozco El niño parkour Se llama Santiago Él sí es buena onda conmigo Lo sigo en Instagram Sí, yo también lo sigo en Instagram Y en TikTok Sube TikTok, sí Métete Sí, lo he visto Y ya, pero sí, sí Sí, sí, el niño parkour Esa es una historia muy buena Que ya hemos contado Que en el cumpleaños de su hermana Sin razón aparente Se paró Mientras estamos comiendo Día una marrón Y se volvió a sentarme Ajá, porque es un momento muy extraño Creo que es de las pocas Es que sí nos ha incluido Con tus amigos Probablemente sí Probablemente sí Pero bueno Ahora, los míos El primero es ir a Mazunte Pues para mí, ya saben Ya les había dicho Mazunte es una playa Que, bueno, es un pueblo mágico Que está en Puerto Escondido Y Puerto Escondido Está en Oaxaca Entonces, pues No sé Desde que tengo memoria Sí, siempre hemos ido A esa playa O siempre hemos procurado Ir cada diciembre O cada año nuevo Según toque Y pues es un buen recuerdo Porque a veces ya me ha tocado Ir nada más con ella Porque mi hermana O estaba O estaba en otro lado O está trabajando O está haciendo guardias Y muchas veces ya ha ido Nada más con mi mamá Y está Está padre Es un buen momento Por los restaurantes Que ya conocemos Los restaurantes que ya conocemos Y como es Es como una de mis playas favoritas Yo creo Después de El poderoso Faro de vocerías Este Y ya Pero sí Ese sería mi top 2 playas Ni siquiera creo que tener un top 3 de playas Yo creo que es más Mamá las olas Que te pueden Desvivir en cualquier momento Pero Pero sí Sí, sí, sí Porque por ejemplo Cancún es padre Pero a mí no me gusta el mar de Cancún No Es una alberca Igual Majahual Y así Es una alberca Majahual más padre Pero por los parques acuáticos Pero sí Ese sería mi top 2 playas Entonces Ir con ella Igual Ir con mi hermana También me gusta bastante Y Son buenos momentos El otro que tengo Es ir al cine con ella Este Antes de que entrara Antes de que entrara A prepa Pues Toda mi vida Siempre me tocan Los martes y viernes con ella Así ha sido toda mi vida Ahorita En la universidad La ajusté a martes y jueves Pues por Por cuestiones de logística Pero Siempre iba a comer con ella Los martes y los viernes Era como el día Que estaba con ella Y los viernes O cada viernes Me acuerdo que Iba a primera escuela Íbamos a comer a la galería esturuca Y entrábamos al cine Esa fue como la etapa En la que también iba mucho al cine Porque iba con ella Sí, yo me acuerdo que siempre Era de Oye, ya viste tal Sí, ya la vi tres veces Sí, sí Bueno, me encanta ir al cine Me gusta mucho Y No he tenido chance ir últimamente Pero bueno Sí, ya sé No he visto nada Pero eso ya lo vamos a dejar Para el random Pero sí Me gusta mucho ir al cine con ella Este También me gusta con mi papá Pero con mi papá Tiene que hacer películas especificas Para que no se duerma Entonces Es Es como Ya no se duerme Pero En la de John Wick No se durmió Ok Y Y tiene que ser en 4D En 4D también Y no sé Es un buen recuerdo De esa rutina Y por último Clases de acuarela Yo Cuando Ay, es que no tengo ninguna aquí Voy a ver si para el siguiente episodio Les puedo traer unas de mis Obras Obras Cuando digo obras Están culeras O sea Se los digo así Están feas Pero mi mamá O sea Hasta mi mamá Las tiene pegadas Ahí Sí Yo también lo que sé En la primaria Entonces Todavía lo tiene mi mamá Entonces Pues me acuerdo Que yo iba a colases de acuarela Yo estaba con otros niños Que eran sumamente talentosos Y la verdad Yo iba ahí Nada más a ver Qué hacía Qué hacía Porque Este Pues hacía como el intento De hecho Mis mejores dibujos Era porque Le hacía plática A una niña Que se llamaba Sara Y le decía Oye ¿Me ayudas? Cuéntame de tu día Y mientras ella Como que me ayudaba A hacer como la esta Y yo nada más lo coloreaba Los mejores dibujos Son hechos en realidad A base Por Sara Pero hay unos bien raros Hay uno de un Minion Vicioso Ese es bueno Les voy a enseñar La foto del Minion Vicioso Está bueno Una cucaracha también Bien extraña Buenísimos dibujos Y me acuerdo Que en esa rutina Toma mis clases En el Museo de Acuarela Que está En el centro de Toluca ¿Sí sabes dónde? Por patio Por Pasé Molino Muy cerca de Pasé Molino No, ni da Bueno, por ahí Y también ahí hay una cocina económica Que ahí siempre iba con mi mamá Y nos gustaba mucho Porque la sopa estaba muy buena Y también las tortillas azules Estaban Una cocina económica Que te doy con tortillas azules Estaba Estaba Son de las ROT ¿No? Y ya Y pues nada Supongo que en general Iba a comer a mi mamá Con los martes Si es algo que me gusta Hemos pasado de restaurante A restaurante Ahorita vamos a uno Que está cerca de mi trabajo Y cerca de mi escuela Que se llama Cocina Gló Bueno, Doña Gló Gran cocina, eh Grande señora Gló Que la cerraron Dos semanas Porque le di un paro con la señora No ma Y tú dirías ¿Cómo te enteraste de ese dato? A mi mamá preguntó Entonces Pues ya Es Pero sí Ir a comer con ella Y esas clases de acuera Me gustaban mucho Bueno Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué hacías en festivales El 10 de mayo? Hacía mis obras de teatro Claro que sí Porque mi escuela Era Liceo de las Artes De mi primaria ¿Esta foto la sacaste? ¿De internet? No, no Pero sí parece, ¿verdad? Sí, sí parece Sí No somos Pero hicimos varias Me acuerdo mucho De la de El libro de la selva De Vaselina Esa no me acuerdo Si la hice yo o mi hermana Pero Sí, mi hermana Es que no me acuerdo Si yo también hice una Porque sí me acuerdo De haberme aprendido Alguna coreografía De Vaselina Pero Bueno, aparte De las pastorelas Que se hacen cada año Era esta Hicimos también una de El son No, de De Alicia Sí, creo que Alicia En el País de las Norvillas Y Y no me acuerdo bien De qué otras Pero hicimos varias Para el Día de las Madres Para así tenerlas Retenidas, felices Ok Y ya Del libro de la selva Yo fui Mowgli La neta Estuvo bien raro Pero sí Me acuerdo que no quería Salir desnudo Entonces me puse Porque pues Mowgli Obviamente era más Traer susto para rabos Mi mamá se dedicó Totalmente a hacerme O conseguir un traje En el que como que Se me veía como color piel Pero con hojitas Ok, ok, ok Fue un muy buen detalle Y ya era Mowgli ahí Era divertido Pero no lo volvería a hacer La neta no La neta no Pero quitaría ese Sí Me acuerdo que una vez Mi hermana también hizo una obra Pero ya en el Teatro Jaguares Desde aquí Que era como China Y así Sí, sí me acuerdo ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Esa creo que sí fue Para el Día de las Madres también Pero sí está interesante Pero y en la secundaria Sían desayunos De que nos convocaban a todos En un restaurante Y ahí iban las mamás Ok Y ya les hicimos Su desayunito ahí Obviamente no pagaban La cuenta usted No Es porque era secundaria Sí O sea tal vez sí Pero con el dinero Que nos ahorrábamos Mándame dinero Para tu regalo por favor Sí Y ya hacían ahí Sus desayunos También íbamos a hacerles Como cantarles algo Ok Y entre toda la escuela Y así Ok Eso es todo Era interesante ¿Tú qué hacías? Yo Bailable igual Bueno el desayuno que él mencionó El siguiente Bailables Casi siempre eran de regional mexicano No entiendo por qué ponían a los niños Yo tampoco Pero pues ya hacíamos el baile Luego pasamos a las mamis A tomar un tamal Y un café Aquí al lado Y ya vamos a eso Y ahí está el momento delicado En mi escuela En el que si tu mamá quería Dice Me lo llevo Y ya no te quedas en la escuela Y te lleva a desayunar al otro lado Ese era un gran momento O también el día del padre De Me lo llevo Obviamente mi papá casi nunca me llevaba Allá de regreso Porque era ir a la oficina O sea No sabes que Llegaba y se iba De hecho a veces Bueno esto lo vamos a dejar Para el día del padre Pero yo me acuerdo que si a veces Cuando mi papá no llegaba Así me enojaba Sí Pero luego yo pensaba que no llegaba Pero mi papá estaba en un poste Ahí así Grabando todo ¿Sabes? Pero yo no lo veía Entonces decía No llegó otra vez Pero entonces Y entonces Ah también me gustaba Que vendrá mi abuelo Ah sí Porque creo que todavía En secundaria Una vez Mi tía Violeta Y mi papá Aprovecharon el combo Y dijimos Ah pues faltamos tú y yo Y mandamos a mi abuelo A su abuelo Y nos va a ver a los dos Entonces Orijos Y ya Pero Sí En día mi mamá Eran festivales Lo voy a ir a tomar Y mi mamá casi siempre decía Nos vamos a otro lado Y ya nos íbamos con mi hermana Y ya pasábamos por mi hermana O la veíamos por Por Carranza Porque era cuando ella estaba En la facultad de medicina Entonces pues ya Interesante Y manualidades Siempre le hice como varias cosas Y yo me acuerdo que en algún momento En Ah En cuarentena Este No tenía absolutamente nada que hacer Y mi única historia mental fue el origami Y Ya a mí no me sale Yo no puedo A mí tampoco me salía Pero ya O sea Sí dedicaba días enteros a origami A origami A origami A origami A origami A origami O sea ya era como Y me hice bueno Y me gustó hacer origami De hecho Aquí No tenemos cronada No Pero sí tenía varias obras Pero No yo soy terrible Nunca he podido hacer eso Pero sí me gustó el origami Y ya a mi mamá le empezó a hacer regalos de origami Este Desde niño Como me interesó más o menos Pero Y al final ya Ya Fui haciendo como varias cosas Y a mi mamá ya le regalé Rosas de origami Le gustaron Y a mi papá hace un año En su cumpleaños Le dio un dragón de origami Ese me quedó chido Para que veas Pero sí me tardé Como una hora Y Y ya Pero no sé Me gusta eso del origami Y esas son las manualidades También le hice otras cosas Que Que en su momento dijo Ah preciosas Pero ahorita Ya no me acuerdo El collar de pasta El collar de pasta Sí 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 Ah Gran regalo A ver De los que yo me acuerdo Que hice El marco de fotos Ah el marco Claro Este El collar de pasta El collar de pasta Eran como Es como un Un cajoncito Ese estuvo Ese estuvo original Lo sigue teniendo Es como una cajita Que tiene como un grabado Con periódico Algo así Y ahí es para guardar Sus como aretes Y todo Y ese lo sigue usando Lo tiene ahí en su cuarto Este Lo del marco de fotos Es así No Me quedó bien feo De hecho Aquí abajo tengo uno Que hice en secundaria Con Con barro Me quedó Me quedó horrible Sí lo has visto Es uno azul Ya sé cuál Está horrible No sé Pues no sé por qué La neta Pero está horrible Y así Hay varias cosas Este Interesantes Que se han hecho Ok También Yo te estoy en taller De pintura Entonces le hice una vez Un óleo Un óleo Todavía no me salían chidos A mi mamá yo le grabo Todas mis pinturas Sí mi mamá también Tiene todas las pinturas Otras no Pero Pero sí Por ejemplo De mis clases ¿Cuál era lo que mejor me quedó? Creo que fue un cocodrilo El que mejor me quedó Y A mí en mi clase Se dibujó un link Obviamente porque Desde niño Desde primaria Dibujaba de Zelda Entonces sí Y un Y ya Creo que ya Creo que era Ese fue el mejor que me quedó Por ejemplo A mi hermana De mis obras Le gusta la cucaracha viciosa Mi hermana dice Que esa es mi mejor obra Entonces Pero sí También le regalé Todos esos dibujos Pero bueno Ahora vamos Con Con gustos musicales De las mamás Porque también Pues de algún lugar Tuvo que venir Todo esto Yo Pues a mi mamá Le gusta mucho 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 Pero mucho Tanto que ya está planteando Seriamente En vender su riñón Para ir al concierto No es cierto Pero Luis Miguel Y me lo pegó Sobre todo cuando se puso En una Luis Miguel La volvió a escuchar ¿Por la serie? Sí Y la Sí la vio Creo Y ya Le gustó Siempre le ha gustado Luis Miguel Siempre ha dicho Que estaba bien guapo En esa época En la que estaba Viviendo en Acapulco Tiene algo Yo digo que Se veía bien chistoso ¿No se te hace guapo Luis Miguel? En esa foto no Todo ese álbum Que tiene como en Acapulco Así de No me gusta Parece que está en coca Aparte Entonces Aparte sí es como Sí es como Recién levantado Totalmente Pero sí Pero sí Luis Miguel Sus canciones son muy buenas Me inculcó ese gusto ¿Lo has visto Luis Miguel? Ahorita ¿O en vivo? No en vivo ¿Tú? No 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 sé si no nos tocó Pero mi mamá sí lo ha visto También no Nunca lo ha visto Y lo quiero ver Pero sí Sí tiene ¿Sabes cuándo vino una vez? Hace como Ay no sé Pero hace no tanto Vino a Metepec Sí ¿No? Vino a Metepec No sé si Tendrá unos 6-7 años Yo creo Pero ahí mi mamá Sí se fue hasta enfrente De hecho mi hermana Lo vio hasta atrás De hecho mi hermana Vio como mi mamá Pasó a la zona VIP No la salvó Pero Pero sí Sí Muy bien Luis Miguel Después tengo maná Porque Les gusta mucho maná Es de la época Un tipo frío Sí le gusta mucho Y también me lo enseñó De hecho También en la escuela Teníamos ahí nuestra banda de rock Ya Y cuando tocamos la de Rayando el sol Ella sí me dijo Uy no Excelente canción Ajá Sí Entonces era Sí le gusta mucho maná Y así Otro que tenga Que también Ese me lo inculcó ella también Elefante Este Deja que prespíese la canción Yo en esta Dije Ah sí Los de la vida De caprichosa Y sí Ya después Ella me fue como diciendo Ah ahora pon esta Cuando yo ya tenía control de la música Ah sí Me dijo Pon esta Pon esta Y yo de a ver Y si me gustaron Entonces Elefante le gusta Y así Y sobre todo También uno que Elefante ya tiene Son como el tío que te dice Que lo lleves a la discoteca No maná Que va contigo Maná Totalmente Más elefante Este ya está aquí Con su Con su Procesita aquí El que se quiere Para hacer Este que ya niega Pero ya la calvincia está muy cerca Ya las entradas son Ya Ya son Este Garage Sí Y también Timbiriche Esta fue la que ella me enseñó Que dijo Uh también pon esta Eh Sí Uno de mis mayores arrepentimientos En toda mi vida Es no haber ido al concierto Último de Timbiriche Porque en ese momento Yo dije ¿Qué es eso? ¿Es esa música? No fui Y sí fue mi hermano Ah yo sí fui también ¿Sí fuiste? ¿Sí estuvo chido? Sí Es que después traían el DVD Y yo lo veía Y de No Sí Pero si Timbiriche le gusta mucho Este En las fiestas siempre dice Uy vamos Siempre que Siempre que me voy a sentar en una fiesta Y ponen Timbiriche Es como Vamos Ah Menudo Y ahora ya ni siquiera Me tiene que jalar Ya lo hago yo Sí Sí Timbiriche es chido Menudo a mí le gusta Fíjate Pero no tanto Y en inglés Le pregunté Oye ¿Quién te gusta en inglés? Y me dijo que Bon Jovi Me dijo Aunque solo conozco como tres canciones Pero me encanta Bon Jovi Dice que también YouTube Pero le gustó siempre más Bon Jovi Entonces Este Pues sí Bon Jovi No No muy buena banda Tiene buenos gustos También yo recordaba que le gustaba más como pop en inglés Como Katy Perry Y así Pero me dijo Ah Pues sí Pero De estas zonas que le gustan Summer after high school When we first met Este A ver Yo voy a empezar con Timbiriche También Con esta canción Y de hecho Este Mi mamá Hasta hace muy poco tiempo Bueno no Sí Ya tiene un poco más Pero antes Pues no le entraba esto del Bluetooth Y traía sus discos O sea de hecho ahí en su carro Todavía trae su disquera Y de Ah sí Desapunte este temazo Este De hecho a veces se le desvincula el Bluetooth Y no sabe cómo ponerlo Entonces sacamos el disco Y me acuerdo que sí Sí tenía un disco ahí de Timbiriche Y también fui a la compañía con mi hermana A ver A verlos en el Auditorio Nacional Y Por cierto que no No se retiraron Van a hacer este Vaselina pero con Timbiriche otra vez Ahí está el Benny Barra Ya más viejo que nada Nada como ese concierto Ah sí te dije una vez Que yo me gané un Un wallpaper de Benny Barra ¿Verdad? Sí En Jumex Ah gran Esa es una gran nota Bueno ya lo voy a contar Pero sí Vaselina sí va a volver a hacer otro concierto De volver a hacer todo Timbiriche Otra vez Vaselina Ok 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 Ah dicen que están bien carros duros Probablemente Eso es para el random Ajá Eh pero bueno Timbiriche Y esta canción a mí me gusta mucho Eh no sé Pasado Algunos días Todo ha cambiado Con tu partida No Esa es una gran canción Sí También sabes cuál me gusta Es una canción que tengo en mis me gustas De hecho Adivina cuál es Ah la de Si no es ahora Ah El teléfono Bueno Sí ¿Quién habla? Sí ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Ah no era Mickey No es Eric Oye pues Eh oye Mickey Esa fue ¿Esto es copyright? Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Es que no está mi mamá Ah todavía no dice algo Pero mi mamá Timbiriche también Y a mi mamá le gustan mucho sus canciones Y si es Sale el Benny Barre Yo tengo los vinilos de Timbiriche en mi casa Algunos que otros Yo creo que este es el más Que más le gusta Que es Shakira Ya la fue a ver Tres veces Ay De Shakira Este Si es como su top Obviamente le gustan más las viejitas La de antología Sí le gustó la nueva Yo pensé que no Pero sí ya de repente Ya dije Ya estaba escuchando a la del Bizarraf Y sí Ya igual Igual Sí le gustan las nuevas también de Shakira Le gusta toda la discotecidad de Shakira Mi mamá sí se la sabe de memoria Y sí Fue a verla creo que Fue a la Azteca ¿no? Ya la fue a ver al Palacio de los Deportes Al Foro Sol Y a la Azteca Fue al Dorado Tour Al de Pies Descalzos Y fue a otro también Ok Pero sí mi mamá sí es muy 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 fan De Shakira Vale Pies Descalzos es el les Ah mira No Pies Descalzos es Creo que es este álbum de hecho A ver déjenles Doy el dato bien Para que no me No me No me digan Pies Descalzos Ah sí es esto Pies Descalzos es esta Y en Pies Descalzos también está Antología Antología es muy buena Pies Descalzos Exactamente Antes de Pique Pero bueno Y luego Mana También Es que también Están bien señores Sí y pues a mi mamá también Me gusta mucho Mana Ya no me voy a caer Ya no me voy Y a mí Igual Mi mamá igual fue a verlos a Foro Sol Apenas Entonces También es una banda que le gusta mucho Luego Esta Yo le pregunté Y me dijo No es que me gusta esta chica Y si le gusta De hecho tiene un buen Dua Lipa Este Juan que es eso Es que sí La neta Dua Lipa ¿Te acuerdas cuando 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 andaban tú Y Axel Tramados con los videos De Dua Lipa Ah De cuando estaba En sus conciertos así Nada más así Sí Sí ¿Qué te digo? Ah es que sí Es muy guapa Esa mujer Pero bueno Y Ah pero por ejemplo A mi mamá le gusta mucho La canción de Ahorita les enseño ¿Por qué puse esa? Pero la de Levitating No Vas a tomar bien underground ¿No? Sí 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 Le gusta la de We're in bed Creo que no sabe lo que significa Pero No creo que no La canción Y por último The Beach Boys Este Es raro Su 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 Soundtrack de su teléfono De hecho si le llaman Llámenle Y va a sonar esto Perdón Yo creo que mi mamá tenía mucho la canción De The Beach Boys is my life Ah sí Pero ya cuando se quitó el ringtone Y la ponía Siempre era de Sí De hecho yo a veces pongo la canción Y mi mamá sí volvió a ver su teléfono Bueno es lo que a mí me pasa con la de Led Zeppelin ¿Verdad? Pero Pero sí Y todo ese álbum de 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 Beach Boys Que se llama Se llama Pet Sounds Le gusta Entonces Es una banda que sí le gusta Es muy setentera Entonces Es Es Está Está bueno Bueno Ahora vamos con la siguiente pregunta Ya para ir cerrando Casi Top frases Top frases Ya duermanse Ok Nos gritas de su cuarto Ya duermanse niños Porque cada quien está en su cuarto Haciendo sus cosas Porque pues ya Hacemos cada quien Nuestro Nuestra onda Ok Y ya duérmanse Y bueno ya También este Cuando estamos haciendo algo de Pero a qué hora Así pero así A qué hora Tornan los dedos Sí Y así También otra vez Eso no me habías dicho ¿Eh? De que cuando estoy armando un plan Y le digo Ah sí pero también va tal Y de Eso no me habías dicho ¿Eh? Y de También es eso Eso no me habías dicho Eso no me habías dicho También de chiquito Nos contaba mucho hasta tres Yo nunca llegué a tres Tu hermana sí llegó al tres ¿No? Sí De una Una y media De que tenía paciencia O sea sabía Sabía que lo ibas a hacer eventualmente Entonces pero mi hermana sí 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 llegó a los límites De cuéntame hasta tres Ya retó al tres Sí ya retó al tres Pero sí Tú nunca llegaste al tres No Y también en el Oye pásame el de este De que siempre El de este que está aquí En este El de este Ajá el de este Que está en este Y yo de ¿Pero qué? Y así no A veces sí se entiende A veces no Ya a veces es más precisa Pásame mi teléfono Que está encima de tal Y yo de ah ok Y aún así no lo encuentro Pero Siempre confundo Buró con El tocador Con tocador Yo también tenía ¿Cuál es cuál? Que 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 Ah espérame Ah sí Pásame el tocador Y yo sí te Está en el tercer Cajón de la izquierda El tocador y Ya me estás en el cajón De la izquierda ¿No? A mí luego mi papá Me da instrucciones Nada precisas Pero no se da cuenta Que me dice Está abajo En el hoyo Y no está Y a veces sí no están las cosas Y baja Ve que no está Y se enoja Entonces ya ve Pero sí Y ya ¿Tú frases? Mi abuelo solo tiene dos Es la de con quién vas Siempre que le digo algo de Voy a ir a tal lado Siempre es con quién vas Y no le dices Con los mismos tres Es siempre Es que sí le digo Mamá somos cuatro Ni al caso Pero Sí Siempre lo me dice De con quién crees Con quién vas Con quién vas Y la otra es ¿Y qué van a hacer? También Mi mamá a la fecha Me sigue preguntando ¿Van a bailar? Sí Mi mamá se me dice ¿Y van a bailar? ¿O qué va a hacer? Y yo ¿Por qué? ¿No se van a jugar Juegos de mesa? Sí Porque igual O sea No sé Cuando No sé Cuando voy a casa A un amigo igual ¿Y qué van a bailar? ¿O qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Y así Pero sí Son frases Y también mi mamá Siempre me empieza A preguntar por películas Que ella piensa Que yo ya vi Pero a veces no he visto Ni mi hermana Oye tú ya viste La de la que sale Este actor Que sale en los demás O sea te dice toda la trama Pero no sabe el nombre Sí Y si tú no sabes Se enoja Dice ¿Cómo no vas a saber? Estoy de acuerdo Que sí somos buenos En cultura general Sí Pero Pero no somos enciclopedias Ah sí O sea mi mamá dijo Esta No esta O sea pero ya Hay un punto en el que se enoja También mi mamá Recientemente como Ya le hice adicta al Catán Mi mamá también ya se enoja En el Catán ¿Sí? Sí ya ha llegado a aventar Las cartas Así como yo Eh sí O sea en el de En el de En el de En el de Bueno Ciudades y Caballeros Ya saben Bueno es un juego de mesa En Ciudades y Caballeros Puedes sacar tarjetas Para atacar a tus A tus oponentes Y así Sabotaje Sabotaje ¿Se enoja cuando le mandas El sabotaje? Sí no sé O sea sí se enoja Sí la otra vez Mi mamá me robó Me robó una Una ciudadela Y también a mi hermana También mi hermana se enoja Y dice No es que arruinaste La partida desde el principio O sea ya Sí termina bien tenso Pero es la maravilla del Catán Pero bueno Ahora sí Última pregunta Gustos cinematográficos Ve de todo Pero me sale cinefilada Su película favorita Me dijo que era Los puentes de Madison Que es dirigida por Clint Eastwood Nunca había escuchado hablar De esa película En mi vida ¿Sara de Murray Strip? Sí De hecho ganó un Oscar ¿No? Sí Ahorita te digo ¿Tú la has visto? Sí ¿Es buena? Sí O sea sí pero Vemos de review en Letterboxd Pero no la O sea sí es una película buena A ver ahorita les digo Letterboxd ¿Tú no te has acostumado A poner tus reviews así? No De hecho creo que no registro Muchas buenas que veo A ver A ver Puentes de Madison A ver Puentes de Madison La pueden ver en HBO Por si tienen curiosidad Salió en 1995 El director de Clint Eastwood Y nominaciones Premio Oscar A la mejor actriz Mary Strip Sigan a la mejor actriz Premio César A la mejor película extranjera The Bridges of Madison County Tiene cuatro Sí es buena Sí Entonces es Está interesante la peli Está linda Ok Entonces Otra La guerra de novias Esa siempre la vemos juntos Cuando se puede Sale en Haraway Y la otra actriz No sé cómo se llama También sale Chris Pratt Y es buena Porque son de dos novias Que son amigas Pero hacen su voz El mismo día Y se pelean Es una película de comedia romántica Muy tonta y así Pero es muy buena No sé Anne Hathaway Es buena actriz Entonces está Está buena esta peli ¿Qué otra? Esta sí no tengo ni idea De dónde salió O sea no tengo ni idea De Es de culto El nombre de la rosa Según lo que vi Cuando estaba buscando la imagen Es una película religiosa Que va totalmente religiosa Ajá No sé si trata de Martín Lutero Porque he visto que tienen Como sus calvas y todo Pero sí está Está religiosa No sé No sé la neta Supongo que la veo Cuando estaba estudiando cine O algo Entonces Este El nombre de la rosa Es del 86 la película Y la pueden ver En ninguna plataforma En ninguna plataforma Un monje franciscano Investiga una serie De atroces asesinatos Y trata de juntar las piezas Del rompecabezas Para descubrir al asesino Ok Es católica Es de Guau Pero según yo Si es antirreligiosa Ganó premio César A la mejor película extranjera Premio Basta Al mejor actor Ok Interesante Y el código da Vinci Esa sí está buena Esa me la enseñó La vi con ella Y me gustó Está buena Esa de Tom Hanks Y es todo ahí Basada en el libro De este Yo no les entiendo ¿No les entiendes? No Y a mi hermana Le mama el código da Vinci El ángeles y demonios Y ¿Cuál es el infierno? El infierno De Dan Brown Está padre A mí me gustó el código da Vinci Porque si es como de Oh sí La cultura cae Esto tiene un código aquí Que dejaron desde hace tantos años Y Aún así está padre Tom Hanks con pelo Es algo raro de ver ya Pero Aún así está interesante ¿Tú? A mi mamá le gustan mucho Las de terror A la mía no En general Por ejemplo Le gusta mucho la de los otros Esa fue la primera película De terror que yo vi Sale Nicole Kidman Y es una película Muy buena Fuerte Bueno no fuerte Pero a mí A mí a mis Ocho años Pues sí me perturbó un poco Entonces pues la vi con mi mamá Y yo me dijo No es un peliculón Este Era esas veces que tu mamá Está revisando que si veas la película Pero me decía Esa escena es importante Yo cuando veo Señor de los anillos Con cualquier persona Que ve el teléfono tantito Te ofendes ¿no? Sí Sabías que en esa escena Sí Y a mi mamá me puso los otros Y me dijo Y ya Y de ahí De hecho Todas las del conjuro Anabel La monja Las veo con mi mamá Siempre en el cine Porque a mi hermana Le cagan las películas de terror Le cagan O sea no las aguanta Así le dan miedo De hecho Nada más vas al cine Hay trailers Y mi hermana es así Nomás Y yo sí Me quedaba así Yo la que sí Tengo que ir a ver Es la de Fallen Pero dice Uy Pero sí Mi hermana así volteaba ¿Qué está buscando? Pero no O sea volteaba De que no quería ver Pero sí A mi hermana no le gusta Pero no le gusta a mi hermana esto Porque una vez Mi mamá Y ellos Y mi papá Todavía fueron a ver El sexto sentido De Bruce Wayne Ay ese no es tanto de terror No pero creo que tenía 10 Ah ok Entonces Como todavía no eran Las cintas numeradas Llegaron tarde Se sentaron separados Y creo que se sentaron juntos Mi mamá y mi papá Y mi hermana Dijeron ve ahí Pues mi hermana Se sentó junto a gente extraños No tenía nada con quien Hacerle como así o algo Y traumó Y traumó Pensaban que estaba enferma Pero solo tenía miedo Y desde ahí ya no le gustan Las películas de terror Pero a mí sí Que es como la siguiente La Bruja de Blur También a mi mamá Le encanta esa película Este La original obviamente Y es una película buena Está buena Yo sí sé que no la he visto La tengo que ver Está buena Está buena Pero Bueno ya se va a sonar bien Marta y Gareda Pero Jordi Yo me sentí mal Cuando vi la película O sea sí me sentí mal Sí me como que Me dio vueltas en el estómago No sé No sé por qué fue Pero sí Jordi Te juro que yo Me sentí mal Esa frase de ¿Y cómo crees Jordi? Ya la uso en mi vida cotidiana Esta semana La he usado mucho Y me da mucha risa Usarla Sí Te lo juro Te lo juro Sí Jordi ¿Cómo crees Jordi? No pero sí Sí Y también le gustan mucho Las películas como del siglo XVIII Orgullo y Prejuicio Es una de sus películas favoritas Le encanta esa película De hecho a mí me pegó El amor por eso Ya leyó el libro Es muy fan del señor Darcy Le gustan mucho Esas películas de época Y por último Cine de oro mexicano De hecho Bueno todavía Pero cuando tenemos Sky Hay un canal que se llama De película De película Sí, sí, sí Claro, claro Y a mi mamá La mamá va a poner de película Y de hecho todavía Ahorita ya no tenemos Sky Tenemos media cable Pero igual está el De película No, yo no tengo cable Pero tengo Mi abuelita ahí tiene su colección De películas de hijitas Sí, pero Pero cañón, ¿eh? O sea, estoy hablando de esto De colección de películas de hijitas Pasa Pero mi mamá igual Conoce un momento de película Mi hermano y yo luego Nos burlamos de que son películas Ya son dramáticas A lo estúpido O sea, ya es mucho drama Pero a mi mamá le encantan Esas películas de Cine de oro mexicano Este Y ya Esos son sus gustos en películas Pero bueno Ya llegamos a la hora Eso fue todo Pues ya Espero les haya gustado el video Se hayan divertido Ah, también una cosa de chistos A por eso me gusta la playa de Strokes Cuando fuimos al concierto de Strokes No te entenderás Que mi mamá se cayó Ah, sí Cuando fue la primera Ese es uno de sus momentos Más humildes Ajá Porque estaban grabando Desde arriba Y este Se iba bajando las escaleras Y se le cayó toda la cámara Bueno, no La del flash, ¿no? Se le cayó el flash Y ya se cayó Y se le decimos Y el día siguiente Ya no pudiera ver a Kings of Leon Sí, es cierto Ya no fue ¿Tú no tienes Tu mamá no tiene un momento muy humilde? Mi mamá más bien es experta En crear momentos incómodos Porque De que todos se quedan quedadas de Bueno Sí, o sea Es que Mi mamá hace como preguntas ahí O sea Te digo Mi mamá es así de preguntarle A la señora Glo ¿Qué le pasó, eh? Por ejemplo Ya lo había contado Pero hay una cafetería muy buena En Metapec La recomendablemente Se llama El cafecito del centro Y voy a ir desde hace Desde años Años, años, años Y pues siempre fue una pareja De señores Una señora y un señor Ah, de que se murió Se murió el señor Y mi mamá dijo Y su esposo No, falleció Y es que Bueno Bueno Paquete 7 O sea, ya es como O sea, es como esos momentos Era dos americanos Por favor Sí, sí, sí O sea, también, no sé Apenas mi mamá conoció a Pau Y no es incómodo Pero pues ya están Están platicando y todo eso Y digo No, tú hubieras visto a Damián en Preta No Sí, sí, sí Ya cáete No lo reconozco Yo eso es con mi hermana Pero sí Sí, sí, sí Entonces Igual, o sea No es que incómodo con mis amigos Pero sí luego ¿Y qué van a hacer? Y ya Pero No, o sea No hay un momento humilde Creo que tenga mi mamá De verdad No creo que ese es un momento Bueno, cuando se cayó Y se rompió el brazo Que fue hace Tres años Ya son tres años Porque salió Sacó a pasear a nuestro perro Que se llama Darcy Es vato Lo jaló Lo jaló Ajá Lo jaló Porque Darcy vio un gato Y huevos Y ya Y se cayó Se cayó así con el brazo Y se lo rompió Ah Sí, sí, sí Entonces Pero sorprendentemente Después el Darcy Bueno, mi perro Darcy Se quedó de placa Y ya Y se quedó sentado Y al lado de ella En lo que llegaba mi hermana Por ella Entonces Probablemente esa haya sido Yo ni me había despertado Yo de repente desperté Y a mi mamá Como que se rompe el brazo Y así Y sí Pero sí ¿Tu hermana la enyesó? Bueno, la ¿Cómo se dice cuando la inmovilizó? Tentable Ajá La inmovilizó el brazo Y una de mis amigas Una de las amigas de mi mamá Que se llama Coco Fue la que la operó Entonces Pues ya Supongo que es eso Bueno, eso es todo Ahora sí Pero bueno, eso es todo Espero lo hayan disfrutado Feliz 10 de mayo Aunque ya pasó Espero lo hayan pasado Aprecien mucho a sus jefecitas Aprecien mucho a sus mamás Quírenlas Mándenles un abrazo Hablen con ellas Regálenle flores Y pues nada Feliz 10 de mayo A todas las mamás Y pues nada Nos vemos el viernes Con Random Así que Nos vemos Les mando un abrazo Con un agarrón bien Bien consensuado Y bonito inicio de semana Bye Les da muy bien Nos vemos Nos vemos